Soy Florent Marcellesi. Soy Estela García. Nací en Francia. Nací en Argentina. Y soy eurodiputado de ECUO por España. Y soy candidata de ECUO Verdeac y el Carrequín Podemos para las Juntas Generales de Vizcaya. Cambiar de país no es fácil. Miles de personas en Euskadi lo sabemos de primera mano. Dificultades para obtener los permisos de residencia. O para obtener la nacionalidad. Derechos laborales no reconocidos. Y enfrentarnos cada día a los prejuicios y a la discriminación. No, cambiar de país no es fácil. Pero cambiar las políticas puede serlo. Con tu apoyo, ECUO y los Verdes Europeos, trabajamos desde el Parlamento Europeo por una política migratoria europea solidaria y responsable. No queremos que nadie más tenga que morir por tener que cambiar de país. Pero también necesitamos tu apoyo para llevar a cabo políticas locales que aseguren que todas las personas, independientemente de su origen, puedan desarrollar sus vidas en igualdad y dar lo mejor de sí mismas a la comunidad. Desde lo local, podemos atenuar los efectos de la Ley de Transjería Española y de las políticas europeas de inmigración. La cara más acogedora, solidaria y social de Europa en los últimos años la hemos visto a nivel local, en los gobiernos de las ciudades del cambio. Pueblos y ciudades que han abierto sus puertos y sus casas a las personas refugiadas que huyen de la barbarie y a los barcos que salvan vidas en el mar. Al tiempo que han desarrollado políticas públicas, inclusivas y redistributivas para todos sus vecinos y vecinas. Es el momento de extender ese cambio a toda Vizcaya. Vengas de donde vengas, implícate, participa, haz lo posible, constelar Liles. Vota eco verdeak, vota e carrec in Podemos. Contamos contigo.